¡Hey gente! Estamos en el test server viendo al nuevo Ocho Kochi, que tiene unas habilidades un tanto distintas, nuevas y complejas. Estampida es una de ellas y fíjate, va a acelerar, velocidad me imagino, activa un campo magnético destructivo, me imagino que es una especie de escudo alrededor de él. Los enemigos toman como que daño de esto y aparte son golpeados, me imagino que los manda a volar, algo así. Y este robot te informa el daño recibido en un efecto DOT, que es un efecto corrosivo. La protección y la habilidad está en sí, está activada incluso un tiempo después de que la carga termina. Interesante, tiempo de que carga 12 segundos, me imagino que quizás sea 12 o 10 para que sea competitivo en campeón. Y tiene una segunda habilidad que es protección a la corrosión, es pasiva, reduce el daño que toma de la corrosión un 60%. Es decir, recibe el daño, lo convierte en corrosivo y reduce 60% el daño corrosivo. Así que bueno, es un trabalenguas. La cuestión es que va a tener como un escudo que lo va a proteger cuando apliques la habilidad suficientemente fuerte para partir a lo que está de meta, suficientemente fuerte para aguantar lo que está a la meta, no sé. Ok, esta arma nueva, aquí dice que es una shotgun, que es una escopeta. Y de verdad que, no sé, una shotgun 500 metros. Me tengo un recuerdo de todas las shotguns, de todas las escopetas que hemos tenido de 500 metros, que son meta y luego son nerfianas. Vamos a probar esta vaina a ver qué sale. Ok, es extremadamente lento esta vaina. Y mira la meta ahí, los crisis con Reaper, ¿no? Voy a ver la velocidad que tanto es. Joder, ay, mira, activa la ca... Uf, loco, es demasiada velocidad que hasta chocas. O sea, es algo que no puedes controlar muy bien por lo que veo, ¿no? Bueno, es la primera vez que lo uso, gente. Estamos en el test server y quiero ver las escopetas de 500 metros. Pero verga, es demasiado lento, loco, es demasiado lento. No sé si va a quedar así tan lento, pero bueno. Déjame decir, puedo hacer daño. Ok, estas escopetas como que explotan, ¿no? O sea, tienen como que... Pegan al objetivo y explotan, mira. Bueno, ahí no le pegué nada. Esto es una vaina loca esto. Pero mira lo lento que soy. Ojo, mira lo lento que soy que ese Reaper no me falla, loco. Ok, ahí viene el Reaper. Lo más probable es que me parta. Déjame decir, cuando me dispara, activo la habilidad, ¿sí? Ok, la habilidad carga. A ver si puedo con él. Llegar a pegarle, no, no pude. Iba, me toca rezar para que no me destruya. Vamos a ver si me pego lo suficiente. Loco. Bueno, este es uno de los principales problemas que se va a conseguir. Este robot lento. Es una bola demasiado lento, loco. Demasiado lento, por así decirlo. Creo que es una vaina sin sentido para mi gusto, ¿no? Que sea tan lento. Pero la habilidad que carga 12 segundos es bastante corto. Pero es demasiado lento, loco. Le tendría que colocar pilotos con todas las habilidades de piloto, ¿sí? De piloto no, de velocidad. Coño, estoy diciendo pendejada. Déjame ver si puedo ir por la baliza sin que me maten, ¿no? El de la Reaper está matando a mi equipo, obviamente. Quiero ver qué podemos hacer con esta escopeta. Esta escopeta, al parecer, salió súper, súper débil, por lo que veo, ¿no? Pero yo ya sé que esto se va a volver meta. Cuando el juego hace una escopeta de 500 metros, es porque quiere volver las cosas meta, ¿sí? No hay que caernos a Koa. Ok, aquí alguien... Bueno, la Reaper está acá. Déjame accionar. A ver si puedo. Bueno, ahí aguanté bastante bien. Sí, pero la Reaper es una niña que se mete a esto a jugar con Reaper. No me jodas, loco. Pudiendo probar tantas cosas, pruebas algo que está a punto de ser nerfeado. No mames, loco. Ahí medio me empujó. Ojo, fíjate cómo medio me empujó. Está interesante, ¿sí? Estoy perdiendo el robot a lo loco porque es una vaina lentísima, loco. Yo no lo veo táctico según mis gustos personales. Y vamos a ver si podemos hacer algo, aunque sea ir por balizas. Calificación. Sin necesidad de usarlo mucho. Una cagada de robot. Bueno, al menos me parece que a mí no me va a gustar si mantiene esta velocidad que no sirve, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Mira, el de la Reaper allá, loco. Uf, loco. De verdad que... Yo respeto a los jugadores que quieren probar cosas, pero no mames, loco. Qué cagada meterse acá y que a probar esto. Ok. Este man chocó igual que... O sea, pasa lo mismo. Chocas y ya no puedes hacer nada. Pues así decirlo, ¿no? Ok. Ahí lo maté de suerte. Déjame decirle, puedo lanzar esa nave a ese man. ¿Qué lancé? ¿Qué nave tengo, loco? No. El de la Reaper. La Reaper, fíjate. Pensando a futuro. La Reaper está tan chetada que sacan a este robot tan lento. Que prácticamente ahorita es como pégale a blanco. Entonces, lo más probable es que la Reaper sea balanceada antes que salga este robot. Ojo, es lógica de un veterano. No estoy diciendo que Pinceladas desea que... A mí me da igual la Reaper. Yo no la uso. Tengo como 8 y no las uso. No necesito tener esa ventaja absurda para jugar y ganar y divertirme, ¿sí? Pero sí que sí, esto me hace pensar que le va a venir un nerfeo inminente. Lamentablemente es así. Ok. Díjame ver qué tanto aguante esta vaina contra un titán. Aunque sea un titán débil. Como el kit. Que no es meta ni nada. Ok. Y tiene armas que tampoco son meta. Acuérdense que esto es para probar las cosas, gente. A mí me da igual ganar acá o no ganar. Está aguantando, pero es por el arma, ¿no? O sea, el arma que está usando el kit. No es porque esté fuerte el robot, ¿no? Más bien me parece que aguanta decentemente. Aguanta decentemente. Ok. Allá alguien sacó un titán de eso. Me imagino que es el mismo de la Reaper. Me imagino que es el mismo de la Reaper. No sé porque no me di cuenta el nombre, pero me imagino que es el mismo. Ok. Déjame decir. Esta escopeta de repente pega duro. De repente pega duro. Y de repente no, ¿no? O sea, si le das bien, pega fuerte, ¿no? Ok. Acerca de ese robot. No me gusta. Así de lento no me gusta. No es lo mío. Y menos en campeón, ¿no? Pero bueno. Digamos que es lo que podamos conseguir. ¿Qué hay por acá? No me quiero... ¿Esto qué es que está pegando tan duro? No sé qué nave de soporte tengo. Bueno, ganamos. Fíjate que ganamos simplemente porque el equipo enemigo jugó mal. Y mi equipo fue por balizas. Pero a primera vista... Es una cagada de robot a primera vista, ¿sí? Ojo. Opinión personal. No me gusta cómo funciona. Tiene una velocidad insana. Parece un hacker. Mira, cuando los hackers usan hacks. Caminan así como que si las patas fuesen más lentas. Yo creo que la solución del juego es que todos los robots parezcan hacks. Y los titanes. Y no solucionar el pelo a los hacks. Ok. ¿Aquí qué hay, loco? Ok. Aquí hay una vaina... Vamos a ver si le pego. Tacata. Fíjate que las escopetas de repente meten unos pepinazos, loco. Una vaina absurda, ¿no? Una vaina absurda. Esto también tiene... Ah, loco. Esto es otra cosa. Ojo, no soy yo. Es que... La habilidad me hace seguir delante. O sea, no puedo frenar donde quiero. Otra cosa que me parece como medio sin sentido, ¿no? Algo sin sentido. No poder frenar la habilidad. Parece hacker. Mira, mira. Mira, mira las patas. Se mueven, pero tienes mucha más velocidad. Ja, ja. Loco. Bueno, yo sé que es el test server. Ojo, yo sé que es el test server. Así que no voy a decir... Pero hoy es una cagada el robot, ¿sí? Las cosas como son. Hoy no me gusta como funciona. Quizás el juego va a ser algo más adelante. Hay que usar la habilidad como defensa. Yo lo sé. Pinceladas. Tienes que usar la habilidad como defensa y tal. Yo lo sé. Pero no sé. No me encaja mucho esta habilidad así tan lento el robot. Esperemos que sea un bugueo. Y no se trate de otra cosa. Uf, loco. A ver si puedo meterme aquí e ir por balizas. Ah. Ok. Loco. Ok. Déjame ver si puedo matar a este man. Porque creo que sí puedo. Ok. Pues ha sido genial que todos pudiésemos probar. O sea, todo el mundo estuviese probando lo nuevo, ¿no? Fue genial porque así puedes hacer como la comparación de las habilidades, el efecto, etc. Este vino a volar. Y yo voy a activar esto para aguantar el daño, ¿sí? Supuestamente lo mando a volar. Pero fíjate que igual la sonica me partió. Buen punto porque ya tenemos sonicas. Y las sonicas puede ser un buen counter contra esto, ¿sí? O sea, es lento. Si no es un bugueo, es sumamente lento. Entonces, con un Scorpion sonica no puedes partir. Por lo que veo. Uf. Bueno. Eso de tener tanta velocidad así me parece insano, ¿no? O sea, no sé. Insano en el sentido de que pareces más bien un hacker. No insano que me parece bien. Ok, aquí tengo el drone. No debería matarme, ¿no? No debería matarme, ¿no? Que no. Este es el mismo tonto de hace rato, creo. A ver. Fíjate que hace un daño decente estas armas. Ese robot también está súper lento. Pero es porque tiene la vaina de esa puesta, ¿sí? Voy a sacar el titán. Simplemente para ir por las balizas porque el robot en sí a mí no me ha gustado. Yo sé que lo puedo usar. La habilidad como defensa, etcétera, etcétera. La calaca, la calaca, pero no. No es lo mío. Simplemente quería ver cómo funcionaba y ya. Y bueno, esperemos el próximo test server. A ver. No me emociona para nada el robot. Para ser sincero. ¿Qué me lanzaron? Una nave. Sí. Una nave de daño, creo. Ah, bueno. Fíjate. Ahí viene un bicho de estos. Sería súper genial poder probarlo. Ok. Este man me quiso partir súper bien. A pesar de eso, no sé cómo diablos me hizo tanto daño. Si tenía la habilidad, ¿no? Yo me quedé esperando porque vi que estaba recibiendo daño con la habilidad puesta. O sea, lo más probable es que esto no sea un nerfeo, sino fue que está buggeado el Minus, ¿no? O sea, se los aclaro porque uno a veces dice, ay, nerfearon el Minus o nerfearon al luchador. No. Eso es que la habilidad está buggeada. El test server es así, ¿no? Es lo normal. Ahí sí no me sorprendo porque fue lo que... Ay, a ver. Ahí se le pego a esto. Ok. Él viene para acá. Mira, aquí me empuja un poquito. Déjame decir, yo con la habilidad también lo empujo. No, me mandó bastante a volar. Me mandó bastante a volar. Interesante, ¿no? Que te manda a volar así interesante. Puede ser que en una baliza, en un puente te destruya y esto. Hay que ver. Vamos a ver cómo hacen de daño estas armas. Déjame ver. Voy a empujarlos, voy a empujarlos. Ya voy a ver si los puedo empujar a los dos. A ver si puedo empujar el titán. Ok. Creo que no puedo empujar el titán. Pero creo que están haciendo bastante... No, no, mentira. Esto es un titán enemigo. Aliado a la vaina. Tengo dos titanes aliados. Dije yo, bueno, están haciendo un daño descomunal, pero no. ¿Qué es esto? Vamos a pegarle a esta vaina que se mete aquí. Es otro Ochocochoqui. Ochocochi. Ochocochi, no es que se llama. Ochocochi. Déjame ir para allá. A ver si puedo hacer un drifting aquí agudo. Uf, sí, loco, mira. Bueno. ¿Qué? A ver. A ver. A ver si le puedo pegar al titán este. No, ya no. Ya no puedo pegarle. No acciono la habilidad para llegar aquí porque me va a mandar para el carajo. Ay, loco. O sea, la habilidad está interesante, pero creo que tiene un mal concepto, ¿no? Me parece a mí. Imagínate que faltan cinco segundos y necesitas ir por la baliza y no puedes activar la habilidad porque te manda. Mira, mira. Voy a intentar hacer drifting aquí. Ay, 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 ay. No pude, loco. No me pude subir. No me pude subir. No mames, loco. Está cómica. Solamente está cómica. Está cómica como por que me lo regalen y probarlo un tiempo, ¿no? Pero no lo veo en mi hangar así con esta habilidad. Ay, mira. Aquí hay un Mender. ¿Cómo se llama? Un Mender Ultimate. Vamos a ver la habilidad Ultimate que hace. Ah, loco. Se salvó. No me convence. Me parece que es una, disculpen la palabra, una cagada de habilidad eso que te manda y no puede frenar. ¿Qué bombada es esa si tú necesitas frenar, juro? En una baliza, ¿no? Algo así. Algo me dice que me voy a ir de jeta. Digamos que quedan diez segundos por la baliza, ¿no? Y yo tengo que llegar a la baliza porque tengo la habilidad de velocidad, ¿no? Es lo que vamos a imaginar. Y la voy a accionar. A ver, ¿qué puedo hacer? Voy aquí durísimo y aquí necesito frenar, ¿no? Uf, me frené porque se acabó la habilidad, ojo. Es cuestión de saber cómo es el tiempo que funciona la habilidad. Pues he estado un poquito más cerca y me voy de jeta, por lo más probable, ¿no? ¿Esto qué? ¿Es una pelota? Sí, ¿no? ¿Se da que puedo mandar a volar la pelota? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la puedo mandar a volar. Loco, ¿qué es? Ah, es una gripe ese gol. Estas escopetas parecen otra vaina que no sea escopeta, ¿no? También. Pero bueno, déjame ver si puedo mandar a volar a esto. Quiero ver si puedo mandar a volar, si tengo esa habilidad. No, no, no. Por lo que veo, no. No lo mandé a volar. Déjame decirle, bueno, aquí vienen todo el mundo con sigilo, loco. A ver, a ver. Este man se le acaba el sigilo, me imagino, ¿no? A ver, a ver. Ok, con la habilidad creo que lo maté. Ojo, creo que lo maté con la habilidad, ¿no? La habilidad hace como que un daño decente, por lo que veo. Este se llama Sock. No. Dios mío, loco. O sea que hay cada especímen acá en el test server. Ok, ¿esto qué es? Ah, esto es combate a muerte, ¿no? Por lo que veo. Déjame ir. Ahí sí puedo mandar a volar a alguien acá. Sí puedo mandar a volar. No, no, está muy lejos, loco. Estaba muy lejos. Ok, aquí puede ser que aguante. Uf, loco, me mataron. Fuerte, fuerte me mataron ahí. Está cómico, está cómico la vaina de esta. Pero no sé. No me termina de convencer mucho, para ser sincero, ¿no? Ahí le hago daño, ¿no? Por lo que veo. Ah, sí, aquí hay uno. A ver, a ver. ¡Ochocochoqui! ¡Defiéndete, Ochocochi! ¡No mames, Ochocochi! Es que hasta el nombre, loco. Hasta el nombre es como... Da miedo como decirlo porque no sabes qué estás invocando, loco. Dame, si puedo irme por aquí. No, no pude cruzar. Uy, joder. De vaina que cae ahí. Ahí me salvé. De vaina cae ahí, gente. De vaina, no me jodas, loco. Mira, aquí está el tipo apuntándome con el Reaper. ¡Uf, loco! ¡Qué pro eres con el Reaper! ¡Dios mío! Bueno, yo creo que, no sé, no es mi estilo este robot. Lo catalogo como una cagada de robot por el momento. Pero hay que ver qué sucede en el próximo test server y estas cosas. Porque, bueno, eso de no poder manejar bien la habilidad no es lo mío. Tienes que hacer drifting y todo esto. Y después súper lento. No sé. Creo que esta lentitud está buggeada. O sea, la velocidad está buggeada. Ah, y este es el Reaper, ¿no? Este es el que... No, sí, el Reaper. Las armas Reaper tenía este man. Bueno, déjame ver si me puedo esconder. Porque si no, te he hecho un cuento. O sea, la velocidad es insana. Esto parece velocidad de hack. Ya el juego está pasado con estas vainas que parecen hacker. Que tú no sabes de verdad si eres hacker o no. El hermano que utiliza esta vaina. No sé, Picsonic. Creo que está mal lo que estás haciendo con estas bobagas, ¿no? Pero bueno. Déjame ver si puedo ayudar a mi equipo aquí con esto. Haciendo daño. Haciendo daño. Déjame ver si puedo hacer daño a alguien. Nos metemos aquí y hacemos daño. La habilidad hace daño. Ojo que la habilidad hace daño. Interesante que la habilidad haga daño, ¿no? Ojo. Esto que es un 8-cochi también. Vamos a ver si le pego. Pero las bichas estas fallan mucho por lo que veo, ¿no? O sea, son difíciles de manejar. Yo voy a probar el Titan otra vez porque lo veo como que buggeado. Déjame ver si puedo hacer drifting aquí. Y no me caigo. Uf, loco. Uf, loco. Vamos a ver si este man dispara ahorita. Seguro que va a disparar. Seguro que va a disparar. No me ha visto. No me ha visto. Ya me dio. ¿Me parte? Quizás. No sé. Pero le voy a disparar. No, ahí no le di nada. No importa. Lo voy a mandar a volar. Si fuesen escopetas, tipo otro estilo, fuese sido mucho mejor, ¿no? Me imagino que aquí sí me dispara. Me imagino. ¿No? Ok. Aguanté porque tenía el drone B que me dio sigilo, puedo así decirlo. Pero bueno. Déjame ver si le puedo pegar a este man. Uf, loco. Me va a caer, me va a caer. Uf, me salvé porque volví a caer justo ahí en la pared, ¿no? No es mi estilo, ojo. No es mi estilo. No, no les voy a mentir. No me gustó este robot para nada. Pero bueno. No sé qué onda. Sería como la Reaper que hace mucho daño como si fuese un hacker. Sería como el Rook que hace, vuela y hace mucho daño también como un hacker. Recupera vida, te manda, te manda para amarte. O sea, creo que está mal el concepto en lo personal, ¿no? Pero déjame decirme, ¿esto me manda a volar? No, no me mandó a volar, loco. Pensé, o sea, pensé que la habilidad me iba a mandar a volar. Ok, aquí vamos a, vamos a ver otra vez la habilidad del luchador, ¿no? Porque hace gato me hicieron daño como que, mira, me hacen daño como que si no tuviese. Ojo con esto, ¿no? No vayan a decir que, eso seguro que está bugueado. No vayan a decir luego que, pinceladas, no, el titán luchador lo van a nerfear, ¿no? Mames, loco, eso es un bugueo seguro. Está bugueada la habilidad, ¿no? Eso es todo. Vamos a ver. Déjame decirme, ¿puedo volar y caerle ese man? Antes que me mate, ¿no? Ok, aquí caí súper bien. Este salto estuvo para las olimpiadas. Y déjame decirme, ¿le puedo hacer un poquito de daño a él allá? Está bien. Vamos a ver el daño que me van a hacer otra vez. Ok. Está bien. Déjame decir, salto para allá. No, te hacen daño. El escudo reflector no sirve, por así decirlo. Al menos que vayan a buguear el escudo reflector. Que todo es posible en Warp Robots. Loco, mira esto. La habilidad hacker, ¿no? ¡No mames! Esto es lo que es, gente. Las escopetas están fuertes. Y el robot hace daño. Hace bastantico daño. Hay que probarlo contra un Fenrir. Contra titanes fuertes. Pero está haciendo bastante daño, por así decirlo. La habilidad. O sea, el golpe que te da, hace un buen daño. Creo que ya se acabó esto. Por lo que veo. Yo lo veo como un robot poco útil para la meta de campeón, ¿sí? Pero hay que ver cómo queda realmente al final con su piloto. Móbulos pasivos. No sé. Naves espaciales. O sea, hay tantas cosas que cambian en sí. Cambian el resultado de una batalla que, bueno. Es imposible predecir el futuro de este robot. Pero mi opinión personal no me gustó. Del 1 al 10 le coloco 2 o 3. La habilidad no me gusta. Nada me ha gustado el robot. Ni el diseño me gustó. Azul se ve como simplón. Así que, bueno. Hay que esperar que sucede de aquí a unas semanas. Se les quiere, gente. Bye, bye. Bye.